esto es para él. ¿Se le ha juzgado mal a Maurito que esté cerca de él? Para mí sí, porque le piden mucho a él y él siento que en lo personal les da todo así, con nosotros, con la cantera, con el primer equipo siempre está atento, en todo, en todo, siento, entonces siento que a lo mejor son un poco duros por los resultados, pero siento que no depende tanto de él. ¿Y cómo es como jefe tú que lo tienes? Una chulada, la verdad, para mí es el mejor jefe.